Con orgullo lo digo y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida, los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga Como muleto aquí traigo a sacudita